¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Siéntate! Falta la mejor parte ¿Me pidieron matrimonio? ¡A mí también me pidieron matrimonio! ¡A mí también me pidieron matrimonio! De hecho, me pidieron en la Torre Ipeli Y vinieron dos palomas Y me pusieron esta tiara en la cabeza ¡Qué buena! ¡Guau! ¿Reconoces alguna de tus amigos acá? ¡Suscríbete y comparte para más videos!